Lo que no sabías de Christopher Cabrera, el hijo de Miguel Cabrera y el próximo Shohei O'Tani en la MLB. Christopher Cabrera, si bien todos en la MLB hablan de las maravillas de Miguel Cabrera, pues el pelotero. Tiene un hijo llamado Christopher que está en su proceso de formación como pelotero, siendo actualmente un pelotero de pequeñas ligas bastante destacado. Según los analistas, el hijo de Miguel Cabrera, Christopher, proyecta mucho poder, como su padre que es leyenda de las grandes ligas y de los Tigres de Detroit y también de los Marlins de Florida. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de Christopher Cabrera, presentado por Cordialito LA y su 30% de bienvenidas. Clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. Christopher Cabrera nació en el año 2011 como fruto de la relación que hasta hoy mantiene su padre Miguel Cabrera con su madre Rosángel Polanco. Christopher es uno de los tres hijos del matrimonio. Las otras dos hijas de Miggy son Isabela Cabrera y Rosángel Cabrera. El talento de Miguel Cabrera fue heredado por el pequeño Christopher, quien lleva el béisbol en la sangre y desde que estaba recién nacido ya estaba presente en los estadios de la MLB y en los juegos de su padre, por lo que desde muy pequeño comenzó a practicarlo. Hoy en día, con apenas 11 años, ya impresiona a todos por su poder para batear, lo que contribuyó a que a principios del 2023 se consagrara campeón de la liga de Super Regional Knit. Pero además del triunfo, el pequeño se volvió viral en las redes, ya que llamó la atención su altura. Incluso es más alto que en niños de 13 y 14 años. Y por otro lado, bateó un honrón hacia el jardín central que mostró el poder que heredó de su padre. El futuro del pequeño Christopher es aún incierto, pero lo que sí es evidente son sus ganas de jugar al béisbol, motivo por el cual todos especulan que podría llegar a formar parte de las grandes ligas, ya que talento y disciplina no le faltan. El joven Cabrera es uno de los mejores futuros prospectos de la categoría sub-12 en toda la Florida. Lo que más llama la atención es la manera en la que Christopher se cuadra en el plato, así como ese swing tan elegante e inconfundible con el que su papá ha deleitado a los aficionados del rey de los deportes desde hace más de dos décadas como pelotero profesional. Respecto al pequeño Gregoria Torres, madre de Miguel Cabrera y abuela de Chris, afirmó que su nieto batea más duro que su padre y por eso puede hacer el trabajo de su padre poco a poco y con disciplina. Esto podrá concretarse porque, según ella, el heredero del jugador coge consejos y eso es muy importante. Christopher Cabrera ya ha dejado en evidencia que en las pequeñas ligas batea con poder, así como su padre lo hace en las grandes ligas, pero lo impresionante es que también destaca como lanzador. Christopher no solo da batazos de larga distancia, también es un buen lanzador y uno muy bueno con atributos para ponchar a los rivales. Christopher trascendió poco a poco en las categorías, ganándose el puesto como uno de los mejores jugadores de Perfect Game, una de las ligas más respetadas para los futuros prospectos. El equipo Gold Culture, donde pertenece Christopher, disputó la final contra Houston with Colors. Allí, Chris se tituló campeón siendo determinante para el premio. Estuvo como cuarto bat y abridor, donde conectó un imparable en tres turnos y anotó dos carreras para su escuadra. Como lanzador estuvo intratable tras lanzar tres episodios de cuatro, donde apenas permitió un imparable, no recibió carreras, otorgó tres boletos, pero ponchó a siete rivales y ganaron siete carreras por cero. Recientemente, Christopher ha estado trabajando con su padre Miguel Cabrera, que en su carrera pegó 511 conrones en la MLB. El video rápidamente se hizo viral en redes en donde se ve a Miguel, dándole instrucciones dentro de un cajón de bateo a su hijo Miggy. En reiteradas ocasiones ha mostrado lo orgulloso que está de su hijo en sus redes sociales y ha mostrado las cualidades que tiene Christopher al momento de batear. Aunque para poder aspirar a firmar por un equipo de grandes ligas, al hijo de Miguel Cabrera le faltarían algunos años más. Teniendo como asesor personal a uno de los mejores béisbolistas latinos de la historia, es probable que logre cumplir su sueño de jugar en las mayores al igual que su progenitor. Claro, con bastante trabajo, aún queda bastante tiempo, pero este peloterito proyecta bastante futuro. Esperemos que no nos decepcione y que siga los pasos de su padre. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Esports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo. A Dani Oviedo, Antonio Sojo, Albert Nova, Jacinto Fernández y José Alberto Númez Cabrera. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!